¿Qué tal? Muy buenas tardes, es lunes 24 de junio y como siempre para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos es un placer que usted decide informarse junto a nosotras, les estaremos actualizando sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas a nivel nacional, internacional y también en el ámbito deportivo. Me acompaña Lorena Mengíbar. ¿Qué tal, Lore? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida. Desearle a usted y a los televidentes feliz inicio de semana. Gracias, igualmente. Y bueno, para todas las personas les agradecemos que están muy pendientes de nuestra señal, que deciden informarse y acompañarse a través de la señal de Canal 12 y aquí en Noticiero Hechos. Vamos a estar actualizándoles algunas de las noticias más importantes en esta hora y media. Mientras tanto, les dejamos con los titulares. Se degradó a verde la alerta por lluvias en el territorio nacional. Debido a la humedad y saturación del suelo que dejó el pasado fenómeno meteorológico, le tenemos un recuento de las afectaciones. A nivel nacional, ya se ejecuta jornada de fumigación para prevenir enfermedades transmitidas por el zancudo. Las autoridades reportan un menor de edad fallecido y 62 casos confirmados. Detenemos detalles de una nueva incautación de droga al suroeste de La Bocana, El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque. Se trata de una tonelada de cocaína valorada en 25 millones de dólares. Hay tres extranjeros detenidos. Un motociclista fallecido y otro lesionado dejaron accidentes de tránsito registrados en las últimas horas. En lo que va del año se contabilizan 248 motociclistas muertos en percances viales. En el ámbito internacional, una tragedia se registró en Corea del Sur. Al menos 22 personas murieron tras un incendio en una fábrica de baterías. Iniciamos con el detalle de los hechos. Le comentamos que el Sistema Nacional de Protección Civil ha dado una actualización de las emergencias atendidas por las lluvias de los últimos días. La periodista Carla Araniva nos amplía la información. Muy buenas tardes. Las instituciones gubernamentales han presentado el balance de atención y brindado durante la emergencia nacional por lluvias. Entre estas se mantiene la cifra de las 19 personas fallecidas, 12 personas lesionadas y más de 300 viviendas dañadas. Pero para más detalles, escuchemos las declaraciones de los funcionarios. Ha albergado más de 4.200 personas que conforman más de 1.500 familias en todos los albergues y se ha dado una atención integral. 800 centros educativos con daños importantes y tenemos otros más con daños menores que se irán actualizando posteriormente. Tuvimos 900 árboles caídos, 666 vías obstruidas, las cuales fueron intervenidas inmediatamente para garantizar la conectividad. Por su parte, el ministro de Salud también brindó los detalles de las atenciones médicas y psicológicas brindadas durante esta emergencia. A continuación, escuchemos. Fueron 7 niños menores de 28 años, 1.230 niños menores de 8 años, 72 embarazadas, 11 puérperas, 160 personas con discapacidad, 507 personas con enfermedades crónicas y en total se brindaron 8.535 atenciones médicas. El total de atenciones psicológicas, esto es un dato muy importante, fueron 1.783. La Dirección de Protección Civil ya emitió alerta verde por lluvias en todo el territorio salvadoreño. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente brindó los detalles de cómo va a estar la situación climática para los próximos días. No van las lluvias que son propias de esta temporada en la que estamos. Estamos en un mes de junio, ya tenemos el establecimiento pleno de la época lluviosa. No va a haber temporal. Lo que vamos a estar teniendo son lluvias por la tarde, es decir, son tormentas que pueden durar entre media hora. Una hora máximo, son tormentas eléctricas en todo el territorio nacional. Estas tormentas las podemos estar esperando a partir de las 4 de la tarde hasta en la noche. Así va a estar, digamos, todo el mes de julio. Esa era la información que tenía para compartirles. Retorno la señal al estudio. Buenas tardes. El Sistema Nacional de Protección Civil tiene cuatro tipos de alertas para la toma de acción durante emergencias en el país, de acuerdo al riesgo que representan para la población. La primera de ellas es alerta verde. Se declara cuando se ha identificado la presencia de un fenómeno natural o provocado que por su peligrosidad puede afectar una parte o todo el territorio. En la actual emergencia por lluvias, Protección Civil decretó alerta verde el pasado jueves 14 de junio, ya que los pronósticos de los meteorólogos anunciaban lluvias tipo temporal a partir del domingo 16. Horas más tarde del mismo jueves, la alerta se elevó a amarilla. Esta se utiliza al evaluar el fenómeno identificado y que presenta una tendencia de crecimiento de forma. Además, Protección Civil pedía a las comisiones municipales evaluar zonas de riesgo y monitorear comportamiento de la emergencia. 24 horas más tarde, es decir, el viernes 14 de junio, Protección Civil elevó la alerta a naranja, que se declara cuando los niveles de riesgo son importantes. Se han concretado las condiciones necesarias para que el fenómeno que se monitorea se presente en cuestión de horas o minutos. La dirección hizo un llamado a la acción preventiva, con evacuaciones en zonas de riesgo y preparación de equipos de emergencia para atender cualquier eventualidad. Las clases incluso fueron suspendidas, al menos hasta el día miércoles 19 de junio. Al llegar al domingo 16, las incesantes lluvias dieron paso a que se decretara alerta roja en todo el territorio, que se declara cuando se produce un fenómeno de forma súbita y que causa impacto en una parte o todo el territorio de un país. Según los pronósticos, había probabilidad entre un 80 y hasta un 100% de deslizamiento en diferentes puntos del país por las lluvias, incluso de inundaciones. Llegado a ese punto, eran más de 1.400 emergencias atendidas durante este periodo. Al llegar a la noche del día miércoles, la alerta se bajó a estratificada, con alerta naranja para 18 municipios y alerta roja para los 26 restantes. Un día después, la alerta estratificada fue modificada por distritos 38 en alerta naranja y 224 en alerta roja. El sábado 22 de junio, la alerta pasó nuevamente a color naranja a nivel nacional. El domingo 23 se degradó a amarilla, hasta llegar al día lunes 24 a alerta verde. Un reporte de Néstor Hernández. Y Cruz Roja salvadoreña llevó asistencia humanitaria al mega albergue de Jiquilisco, en donde 28 familias permanecen instaladas debido a las pasadas lluvias que afectaron nuestro país. Se distribuyeron 2.000 galones de agua con camión cisterna y se instaló una rampa de distribución como parte del fortalecimiento de salud mental. También se dieron charlas de apoyo psicosocial e higiene. Además de entregarles productos de aseo personal. Cruz Roja salvadoreña, como parte de Protección Civil y Auxiliares de los Poderes Públicos, este día va a ser una jornada de acción psicosocial en el mega albergue de Jiquilisco. Esto apoyando las acciones que se están realizando en el área de Jiquilisco. Y así mismo se va a ayudar con lo que es el tema de agua y sanamiento. Vamos a distribuir agua potable para usos múltiples de aseo del lugar. Y se les va a repartir lo que son frazadas, kits de higiene, alcohol y materiales de limpieza para que todas las familias albergadas estén en un lugar agradable. ¿Su nombre y su cargo? Mi nombre es Jonathan Chica, soy coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia de Cruz Roja salvadoreña. Decenas de inspectores del Ministerio de Vivienda se desplazan por zonas vulnerables a lluvias para contabilizar viviendas que fueron dañadas por el reciente temporal. El periodista Moisés Bonilla se encuentra con la titular de esa cartera de Estado para ampliarnos más detalles. Moisés, te escuchamos. Adelante. Buenas tardes, así es. Informarles que el Ministerio de Vivienda ha anunciado un recuento de daños que han provocado las lluvias en los últimos días en nuestro país. Me encuentro con la ministra Michelle Sol. ¿Cuál es ese trabajo que está anunciando este día, ministra? Bueno, el plan de daños ya se comenzó, pero esta semana, este día, se comience a hacer la verificación casa por casa de las viviendas reportadas con daños ya sea leves, medianos o de alto impacto. Hoy se va a comenzar en la zona de Oriente, que ha sido una de las más afectadas, y también en la zona de Zacatecoluca, pero son 100 técnicos entre sociales y técnicos del Ministerio de Vivienda que van a territorio a hacer estas verificaciones para ya poder tener información explícita de lo que sucedió y de los daños que tienen las viviendas. ¿En cuántos días vamos a tener ya el resultado de este recuento? Mire, yo calculo que en dos semanas ya se tiene completo, pero sin embargo eso depende de la gravedad de cada zona. Hoy en la noche, pues vamos a poder saber con cuánto se avanzó esta semana. Ellos van muy preparados, llevan un sistema en el que van ingresando la información de techo, de piso, de inundación, dependiendo la afectación que tenga. Así que esta mañana vamos a poder tener un parámetro de cuántos días nos vamos a tardar. No me quiero casar con dos semanas, puede ser que sea menos, pero sí le puedo decir que son 100 personas las que andan afuera verificando. O sea, quiere decir que van a ver exactamente el daño que ha tenido la vivienda a nivel nacional. En todo el país se van a hacer estas verificaciones. Bueno, y ahí escuchábamos a la ministra Michelle Sol. Lo que ha anunciado, trabajo de recuento de daños en viviendas que han provocado las lluvias intensas en los últimos días. Y es parte de la información. Con esto, retorno la señal al estudio. Gracias por el informe. Y también queremos comentarle que gremiales de docentes señalan que los centros escolares situados en la zona costera del país resultan con mayores afectaciones en cada invierno. La falta de mantenimiento de estas infraestructuras complica la situación. Más de 800 escuelas resultaron dañadas tras las lluvias registradas en el territorio salvadoreño. Según los datos preliminares del Ministerio de Educación, gremiales de docentes señalan que la falta de mantenimiento y la ubicación de estos centros de estudios son la causa de las afectaciones, siendo las escuelas de la zona costera las más vulnerables. Hay fragilidad en la infraestructura escolar porque tenemos muchas escuelas que datan de 50 años, 60 años que fueron construidas y algunas o los medios se han remodelado del techo. Algunas ya no sirven. Hay centros escolares que en su momento los construyeron en una zona vulnerable. Luego de una semana de clases suspendidas por lluvias, los centros educativos han retomado las clases 100% presenciales, por lo que Andes 21 de junio recomienda a los docentes métodos que pueden utilizar para recuperar los temas perdidos. Nosotros dejamos tareas extracurriculares, los niños investigaciones, ya los jóvenes, y hay varias actividades para recuperar el tema de contenidos programáticos. Y ante la alerta de la Organización Panamericana de la Salud por el incremento de casos de dengue, recomiendan ejecutar jornadas de limpieza en los centros educativos para eliminar todo tipo de criadero de zancudos. Después de la lluvia quedan promontorios de agua estancada, el cual deberíamos los maestros con los estudiantes tratar de eliminarlas en guacales, en llantas, etc. de manera de que no le demos la oportunidad de la crianza del zancudo. Y en otros temas, los docentes continúan pidiendo a las autoridades la creación de una mesa de diálogo para discutir propuestas de mejora para el sistema que beneficien tanto al maestro como a los estudiantes. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva. Y en distintas arterias de San Salvador se registran daños como baches o hundimientos a causa de las recientes lluvias que sufrió el territorio nacional. Por varios días, vamos a ver cuáles son los lugares más afectados. Durante nueve días consecutivos hubo lluvias en el país. La cantidad de agua tuvo un efecto adverso para las calles, dejando varios estragos como enormes baches que aún permanecen. Por ejemplo, en la calle Monserrat, en la colonia Málaga, en San Salvador, uno de los carriles está afectado, donde los automovilistas tienen que esquivarlo para no provocar daños a sus automotores. Esta afectación en el lugar comenzó desde el inicio de las lluvias. Siempre se va lavando y se arruinan los baches. Y hay otros que se hacen más grandes también. Mientras que en la calle 15 de Septiembre, en cercanías a la Plaza El Trovador, un bache similar está en el carril derecho, las personas del lugar de forma improvisada han colocado señalización para evitar que ocurra un siniestro a causa de la irregularidad. Otra zona fue en el Boulevard Venezuela, con sentido a la intersección de la avenida Las Camelias, donde hay una afectación en la calzada. Los vehículos tienen precaución al transitar para evitar un siniestro en el lugar. Las lluvias también afectaron un tramo de la avenida Maferrer Norte, en sentido a Redondén Luceiro, donde se puede notar hundimiento y múltiples baches considerables en el lugar. La denuncia se dio a conocer a través de un video en redes sociales de un motociclista quien habría sufrido un accidente a causa de los daños en la vía pública. Está horrible ese hoyo, yo ahí acabo de... me acabo de caer en la moto. Recontrarlo para los que vayan a pasar por esta zona, que vayan con cuidado. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Y elementos del fovial realizan inspecciones en la cárcava de grandes dimensiones que se formó a un costado de la autopista Comalapa, en el sentido a oriente, a la altura de Holocuilta, La Paz. En este lugar, una tubería de drenaje colapsó. Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas anunciaron que se iniciarán trabajos lo más pronto posible. De momento, el paso sobre la autopista continúa normal. Y en más temas, autoridades ya iniciaron jornadas de fumigación para evitar la proliferación de casos de dengue, una enfermedad que ya ocasionó la muerte de un menor de edad. 62 casos de dengue confirmados se registran en lo que va de este año, de los cuales 6 han sido graves. Los grupos etarios con mayor afectación son en primer lugar personas de 5 a 19 años, seguido por niños de 1 a 4 años. El dengue tiene tres clasificaciones. Una de estas es sin signos de alarma. Toda persona que tiene fiebre de 2 a 7 días de evolución y presenta dos o más de los siguientes síntomas. Cefalea y dolor retroocular, exantema, mialgia y artralgia, sangrado de mucosas y glóbulos blancos menores a 5 mil. Pero también existe el dengue con signos de alarma y el dengue grave. Otra definición es dengue con signos de alarma y por supuesto ya lo que incorpora distrés respiratorio, alteraciones del estado neurológico y afectaciones con tendencia a falla multiorgánica. Esto definitivamente ya nos enfoca en mayor datos de gravedad y se clasifican como dengue grave. En el país circulan los cuatro tipos de virus de dengue y la época lluviosa puede ser el vehículo para que los casos puedan aumentar. Es por ello que más de 1.500 elementos se despliegan a nivel nacional para iniciar con las jornadas de fumigación y eliminación de criaderos de zancudos. Quienes estarán desplegados en 17 puntos estratégicos a nivel nacional a fin de garantizar de que se cubran todas las áreas ahora mismo más vulnerables. La proliferación de zancudos es trabajo de todos, es trabajo de cada uno de nosotros debemos ocuparnos de que en nuestros hogares no existan cúmulos de agua. Dentro de nuestros objetivos o metas el control de cerca de 1.300.328 viviendas, esto va a ser cubierto en los 44 municipios, un plan que tiene una duración de 30 días intensivo. Durante 2024 se registran más de 3.000 casos sospechosos de la enfermedad que ha ocasionado la muerte de un menor. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y por su parte, la Alcaldía de San Salvador Centro anunció que al menos 250.000 viviendas de los distritos mexicanos, Ayotuxtepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y San Salvador, serán intervenidos con fumigación que busca erradicar el mosquito transmisor y los crederos de Zancudos, esto debido a las recientes lluvias en el territorio nacional. Y hemos iniciado la fumigación en las diferentes viviendas de los cinco distritos, San Salvador, Mexicano, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Ayotuxtepeque. Nosotros contamos con todo el personal de la Alcaldía de San Salvador para realizar estas acciones. Sabemos que hemos pasado por un fuerte temporal en estos últimos días, específicamente nueve que fueron intensos y han quedado grandes cantidades de agua acumuladas en diferentes zonas. Nosotros vamos a hacer también el llamado a la población salvadoreña, a los diferentes ciudadanos que viven en nuestros distritos, que por favor colaboren con la administración, que colaboren con la Alcaldía de San Salvador Centro y por supuesto mantengan esos recipientes que pueden acumular agua verificados para que no se genere la larva, por supuesto que da el zancudo. Y ante el anuncio de una muerte por dengue y el aumento de casos, los salvadoreños implementan varias medidas en sus hogares para combatir los criaderos de zancudos. El fin de semana, Idalia destina parte de la mañana para lavar la pila de su hogar. Dice que esta es una buena medida para evitar criaderos de zancudos. Ese de que las medidas que yo tengo, verdad que cada semana lavo la pila, con agua, el detergente, la lejilla, entonces le hago la untadita a modo de que se vayan los zancudos y echamos, como decirle, veneno, así para que haya salido volando, nosotros lo vamos matando. Abate del que hemos venido recolectando antes que pasaban, porque hoy ya no pasan los de la unidad de salud, dejando abate, allá o lo que hay con una media sospecha de dengue vienen a fumigar, al contrario, nada. Doña Maritza reside en la colonia San Martín Privado y sostiene que junto a sus vecinos implementan diversas acciones para combatir al mosquito transmisor del dengue. Primeramente, la fumigación y prevenir lo que es el zancudo, no reteniendo aguas, siempre los de la unidad de salud, los de la alcaldía, que han andado fumigando, han andado volanteando, con esto del dengue le hacen ver a los habitantes, a cada casa, que no mantener este cumbo con agua, no mantener retención de agua. Con esta lluvia se retiene bastante agua y eso es lo que se va evitando para ir evitando lo que es el dengue. Cuando hay niños en casa, los padres de familia refuerzan aún más las medidas de seguridad para prevenir los casos de dengue, zika o chikungunya. Pues claro, si por ellos, ya nosotros no, ¿verdad? Los adultos, sino por los niños que ellos sufren más y a ellos les afecta más, ¿verdad? Entonces, por ese aspecto es que nosotros tenemos ese cuidado, ¿verdad? Por nuestros hijos y todos los niños que habitan en esta colonia y tratar de tener limpio aquí la canaleta, ¿verdad? Porque de ahí viene también el vecino también ahí está pendiente de limpiar la canaleta para que no se propague más el zancudo, ¿verdad? Y evitar una enfermedad del dengue. Recientemente, el Ministerio de Salud confirmó la muerte de un menor de edad que había sido hospitalizado por dengue. Con imágenes de Carlos Klee, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos. Y ahora quiero comentarle que un colombiano y dos ecuatorianos fueron detenidos al ser sorprendidos trasladando droga. En las últimas cinco semanas se han incautado narcóticos valorados en más de 140 millones de dólares. Casi dos toneladas de cocaína valoradas en 50 millones de dólares fueron incautadas a 630 millas náuticas al suroeste de la Bocana de Cordoncillo en el estero de Jaltepeque, según detalló el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de sus redes sociales. En el procedimiento también fueron arrestados tres tripulantes, entre ellos un colombiano y dos ecuatorianos. Este decomiso se suma a los registrados en las últimas cinco semanas que superan los 140 millones de dólares. El 4 de junio se incautó una tonelada de cocaína cuyo valor es de 25 millones de dólares. En esa intervención se detuvieron a tres ecuatorianos. El 24 de mayo a 882 millas náuticas al suroeste de la Bocana del Cordoncillo se identificaron a dos ecuatorianos que trasladaban 1.4 toneladas de cocaína, valoradas en 35 millones de dólares. Este monto superó al registrado el 19 de mayo cuando autoridades interceptaron una embarcación con dos ecuatorianos y dos colombianos a bordo a quienes se les encontraron 1.3 toneladas de cocaína por un valor de 32.5 millones de dólares. Paralelo a este proceso también se localizó otra embarcación que según las autoridades serían los que recibirían la droga. En este caso se detuvieron a tres mexicanos. Este es un informe de Marcela Rivera. Y también les comentamos que el ministro de Defensa Francis Merino Monroy informó sobre la captura de Catalina Orbelina García Martínez y Santos Eduviges Méndez Muñoz en el cantón El Hoyo en Apopa en San Salvador Oeste esto como parte de la ejecución del plan control territorial. A estas personas se les incautó 61 paquetes de marihuana dinero en efectivo una báscula y tres celulares. Alejandro Homero Martínez fue condenado a 20 años de cárcel por traficar medicamentos y evadir el pago de impuestos informó la Fiscalía General de la República Martínez fue detenido el 22 de junio de 2022 en Santa Clarita Pasaquina en La Unión mientras transportaba 498 frascos de ribotril de 2 miligramos y clonazepam ocultos en un cabezal. El medicamento previene los temblores y convulsiones y el consumo sin prescripción médica puede generar somnolencia profunda y estado de coma que inhibe o interrumpe el proceso respiratorio y en consecuencia la muerte y puede generar adicción. El medicamento incautado tiene un coste económico aproximado de 5 mil 500 dólares y una evasión al fisco de 38 mil 288 dólares por introducir al país el medicamento sin declarar. de los Estados Unidos también elevó a nivel 2 a El Salvador por los esfuerzos en el combate contra los traficantes de personas. Sin embargo el país sigue sin cumplir con los estándares mínimos para la eliminación de ese delito según el más reciente informe emitido por la Unión Americana. El informe detalla que la justicia ha logrado procesar a un número significativamente mayor de presuntos traficantes iniciar más investigaciones asistir a más víctimas y aumentar la capacitación de los funcionarios de primera línea en la identificación y referencia proactiva de víctimas. El gobierno mejoró el acceso a la justicia para las víctimas de trata que se encuentran fuera de la capital además amplió las medidas para advertir a los posibles trabajadores migrantes sobre prácticas de reclutamiento fraudulentas y para educar al público sobre los riesgos de la trata en el sector turístico. Sin embargo, destaca el informe que el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave a diferencia del año pasado. Los tribunales no condenaron a ningún traficante. El gobierno arrestó y detuvo a miles de miembros de pandillas bajo cargos de asociaciones ilícitas desmantelando redes criminales que alimentaban la trata sexual y laboral. Sin embargo, las autoridades arrestaron y detuvieron a niños afiliados a pandillas sin evaluar posibles indicadores de trata. En general, los servicios para las víctimas fueron inadecuados y particularmente insuficientes para niños, hombres y víctimas LGBTQ+. y la Policía Nacional Civil reportó la captura de Luis Enrique Lima Salazar de 18 años de edad. Se le acusa de lesionar con arma blanca a otro hombre mientras ingerían alcohol. Este hecho ocurrió esta madrugada en el caserío Sabaneta, Cantón, El Paz, de Chalchuapa, Santa Ana. La víctima fue trasladada a un hospital. Comentamos ahora sobre dos accidentes de tránsito que dejaron a un motociclista fallecido y otro más lesionado. En el siguiente reporte vamos a ampliar los detalles. Un motociclista falleció tras impactar contra una valla separadora en la calle Aguizúcar a la altura de la entrada a la colonia La Cima en San Salvador. Socorristas intentaron salvarle la vida pero al llegar al lugar el hombre ya no presentaba signos vitales debido a los golpes que recibió en la cabeza. Resultando con trauma cráneo cefálico y múltiples lesiones por lo cual nuestro personal de socorro llegó al lugar para intentar salvarle la vida pero debido a la gravedad de las lesiones falleció de manera súbita por lo cual las autoridades se hicieron presentes para deducir responsabilidades. Sobre el bulevar del ejército en Soyapango otro motociclista fue investido por el conductor de un vehículo particular que se dio a la fuga tras el accidente. La víctima fue atendida en el lugar por comando de salvamento y posteriormente fue llevado a un hospital para ser atendido. A esta persona este joven se le brindó el auxilio necesario siendo movilizado en una de nuestras ambulancias de emergencia hacia el hospital nacional Amatepec. Socorristas destacan que los accidentes por manejar en estado de ebriedad han disminuido en los últimos días algo que consideran positivo sin embargo los percances por conducir a excesiva velocidad se han incrementado. Lo que sí sigue dejando luto y dolor entre la población es que los automovilistas no están respetando los límites de velocidad el llamado es a respetar los límites de velocidad si nos encontramos en un momento de lluvia moderar la velocidad ya que al conducir a alta velocidad cuando las calles están anegadas esto ha dejado en los últimos días muchos accidentes de tránsito. Las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial revelan que hasta la fecha son 9.118 accidentes de tránsito reportados a escala nacional además de 5.400 lesionados y 654 personas fallecidas manejar a excesiva velocidad ha provocado 664 percances y dejado a 175 salvadoreños fallecidos este es un reporte de Fernando Morales William Rolando Luna fue capturado por atropellar a dos mujeres en la octava calle poniente de Chalatenango una de las víctimas iba en silla de ruedas tenía 89 años y falleció al instante de la colisión la otra persona resultó gravemente lesionada y fue llevada a un centro hospitalario el responsable de la tragedia fue rastreado y ubicado tras haberse dado a la fuga las autoridades le practicaron un examen de Alcotés que dio positivo a 185 grados de alcohol el hombre será procesado por homicidio culposo lesiones y conducción peligrosa y del 25 de junio al 8 de julio la gasolina superior bajará 5 centavos a escala nacional con precios de referencia de 4 dólares con 19 centavos para la zona central 4 con 20 en el occidente y 4 con 24 en el oriente la regular disminuirá 7 centavos y costará entre los 3 dólares con 94 y 3 con 98 mientras que el diésel tendrá una baja de 2 centavos y rondará entre los 3 dólares con 67 y 3 dólares con 71 centavos ahí tiene específicamente en nuestra pantalla como queda en los precios de referencia de los combustibles teniendo en cuenta que se aplican a partir de mañana martes y que esta vigencia está extendida en las próximas dos semanas y a continuación conozca algunas recomendaciones para hacer una manipulación correcta de un cilindro de gas para prevenir un incendio a causa de una fuga un descuido con un cilindro de gas podría causar un gran siniestro por ello se recomienda que se utilice con mucha responsabilidad haciendo verificaciones periódicas de la válvula mangueras y tuberías de los electrodomésticos ya que podría existir una fuga consultamos a comerciantes en el área de comida del mercado de Santa Tecla la libertad cuáles son las medidas que ellos toman en cuenta para prevenir tratamos de mantener el tambo descolidado cuando no se ocupa y la palanquita siempre revisarla todos los días antes de venir y antes de irnos para evitar cualquier inconveniente la palanca siempre abajo en caso que exista una fuga es importante saber cómo actuar para no empeorar la situación el director del cuerpo de bomberos explica cuál es el protocolo la recomendación es no encender ni apagar ninguna luz tampoco entrar a donde nosotros sentimos ese olor característico a gas del cual apuntaba porque muchas veces una piedra en el calzado es suficiente como para friccionar el piso y generar con ella una fuente de inición no trate de ir a cerrar la válvula si escucha un sonido característico a una fuga de gas lo que debe hacer es llamar al cuerpo de bomberos y nuestro número es el 913 alejarse de la zona a que las fugas de gas son más peligrosas sin incendio que con incendio y la característica es porque yo puedo estar inmerso en una fuga y no me doy cuenta detener una emergencia relacionada con un incendio debe llamar de inmediato al cuerpo de bomberos al número 913 la institución atiende este tipo de percances durante las 24 horas del día para noticiero hechos un informe de Moisés Bonilla en otros temas la federación de asociaciones de abogados reveló que los resultados de las elecciones de los aspirantes a magistrados de la corte suprema de justicia detalló que quienes fueron los perfiles más votados veamos a continuación la federación de asociaciones de abogados ya tiene a los 15 candidatos que competirán por las magistraturas de la corte suprema de justicia la fedaes reveló los resultados de las elecciones detallando quienes son los aspirantes que obtuvieron la mayor cantidad de votos en los primeros puestos se ubican santo guerra grijalva con 1422 votos juana janet corbera con 1061 votos raimundo alirio carballo 853 votos miguel ángel humaña 816 votos joaquín osmar vallegos 784 votos en estas elecciones hubo 32 votos nulos 4 abstenciones y 5 impugnados la lista de estos 15 aspirantes que fueron seleccionados se unirá a los 15 perfiles que serán elegidos por el consejo nacional de la judicatura los cuales serán analizados por los diputados de la asamblea legislativa quienes deberán elegir a los 5 magistrados propietarios y 5 suplentes en total son 30 perfiles los que son enviados a la asamblea legislativa y aquí es donde ya uno traza en este caso el presidente Ernesto Castro va a trazar digamos una hoja de ruta o de trabajo para poder determinar las entrevistas la fecha las horas para poder escoger los mejores perfiles pero tenga la seguridad el pueblo salvadoreño que tal como lo hicimos en la legislatura anterior hemos elegido en tiempo y forma a los diferentes funcionarios públicos y por supuesto esta vez no va a ser la excepción vamos a hacerlo en tiempo y forma analizando los diferentes perfiles quienes sean elegidos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia estarán en el cargo por un periodo de 9 años un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos hoy en la sección Hechos del Agro queremos presentarle una escuela agrícola de mujeres en cuestión de meses estas parcelas se han convertido en toda una inspiración para cientos de agricultores estamos en el centro de formación tierra saludable Amiyali que en náhuatl significa lugar donde fluye agua hablamos de un proyecto que nació tras una idea de los esposos de los esposos Peñate Trujillo dos agricultores de nacimiento que veían como poco a poco la agricultura se deterioraba en sus alrededores por malas prácticas que se habían adoptado entonces empezamos entonces empezamos sus mismas propiedades y todo fue exitoso comenzó a cultivar de manera diferente dejando atrás todo tipo de veneno apostándole a la diversificación y rotación de cultivos bastaron unos meses para que sus vecinos llegaran a preguntar cómo esta mujer agricultora estaba logrando buenas cosechas mientras muchos daban todo por perdido ahí fue cuando la idea de compartir conocimientos ganó fuerza muchos estaban interesados en aprender a trabajar como lo hacía Carla y su familia bueno trabajar amigable puedes ir con buenas prácticas ya sea en maíz en hortaliza siempre andar sembrando digamos coberturas mire que curioso quienes mostraron más interés en conocer prácticas agroecológicas fueron mujeres las que ahora son grandes productoras actividades que nosotros desarrollamos desencadenan de ahí de la agricultura entonces es lo principal hacer una buena agricultura para primero asegurar nuestra alimentación y así tener el recurso como para satisfacer otras necesidades así han transcurrido algunos años ya que la iniciativa familiar es hoy en día un ejemplar proyecto agrícola la base está en el cantón Las Pozas de San Lorenzo en Aguachapán hasta aquí llegan agricultores de diferentes municipios que buscan conocer cómo trabajar la tierra de manera amigable con el medio ambiente pero eso no es todo en el centro tierra saludable también están formando promotores agrícolas hombres y mujeres que se encargan de transmitir conocimientos de dicho tema en sus comunidades uno de los motivos más grandes primeramente es llevar una alimentación segura en nuestras familias como segundo tenemos lo que es el aprendizaje acá de una agricultura de conservación donde venimos a aprender a este centro de formación trabajando con coberturas vivas y muertos y muertos en nuestros suelos y todo marcha muy bien al punto que el centro de formación ya cuenta con apoyo de organizaciones que ejecutan proyectos que están permitiendo ampliar todo lo que realizan en Ameyali esto es de gran impacto porque cada vez aumenta el número de personas beneficiadas en capacitación agrícola tema de gran interés en actualidad porque el cambio climático está obligando a trabajar la tierra de manera diferente y en este lugar vaya que saben hacerlo con imágenes de Ángel Flores Julio Guevara Hechos del Agro Carácter Internacional llegamos al final de esta emisión como siempre muy agradecidas por su sintonía gracias por habernos acompañado cuídense